La vida es tuya, el dolor, si no me tengo, mi vida no me está feliz, si yo me lo hago No te recuerdo que no, sale de la memoria antes que tiene la manera que sale mi historia Te amo, vuelvo a esfuerzo y pensamiento, no tengo que vivir, te recuerdo Te extraño, te amo, quiero que estés aquí conmigo, quiero ser contigo, quiero ser contigo Te extraño, te amo, en mi vida miras cuando te pienso, no te tengo, mi deseo en el sol Te recuerdo que no te has imaginado, me salgo contigo cuando te os lo hago Hoy te extraño Ahí está Una vueltita Una vueltita Ahí está Este es nuestro último tema Recalcigenis Y el reloj se detiene Y es que sucede cuando estoy contigo Todo el tiempo a tu lado Todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro un mismo motivo Todo el tiempo a tu lado Todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro un mismo motivo Y una hora si me pasa Muy lento si me abrazas Me pregunto qué tienes ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Mis ojos se mantienen Me chico cuando vienes Tú eres la única pieza Desde este rompecabezas Y cuando te veo Siento lo más que yo Es que la muerte se volvió contigo Los segundos vuelan Y el reloj se detiene Esto sucede cuando estoy contigo Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo De que te necesito, dentro de mi vida yo te invito Te amaré bien de a poquito, te llegaré de recinto De que te necesito, dentro de mi vida yo te invito Te amaré bien de a poquito, te llegaré de recinto Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Contigo a la tierra, contigo al cielo Contigo quiero besos, besos de caramelo Que van a las estrellas y contigo a la luz Contigo a la pobreza, contigo a la pobreza, contigo a la pobreza Ven, ven, que te necesito, dentro de mi vida yo te invito Te amaré bien de a poquito, te llegaré de recinto Ven, que te necesito, dentro de mi vida yo te invito Contigo a la tierra, contigo, dentro de mi vida yo te invito Te amaré bien de recinto Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Todo el tiempo a tu lado, todo el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Pero el tiempo contigo Solo por verte encuentro me incómodo Ay, son tí, Dj Estos versos los escribí para ti, agradezco a Dios que te conocí, contigo aprendí de nada a ser feliz, tus labios me levantan sin Dios. Oh, 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 oh yeah. Recrean, recrean, recrean tu imagen Adueñarte de mis pensamientos Me hice un reto, me baja El hierro sube y baja Del momento que se encaja Mi cabeza se encaja Te piensas y luego me baja Vives en mi mente Tienes la patente Eres el derecho que yo tengo Para pensar diferente a los demás Yo no estoy si tú muestras Porque con cada sonrisa mía Tú estás detrás Esos sentimientos pierden un negativo Estos besos los escribí para mí Agradezco a Dios que te conocí Contigo aprendí de nada a ser feliz Porque te enteras que te quiero demasiado Porque te enteras que te quiero a mi lado Quiero que te enteras que sin ti todo me duele Quiero que te enteras que me duele si no vienes Quiero que te prendas el amor que yo te quiero De ponerte un pañático que quiero estar contigo Aunque no sé cómo explicarlo y te digo Eres tu única mujer Contigo voy a ser Mi neurona me hicieron una corona Mi preciosa los abrigo con los que perdonan Si te asobras Te aportas a mi persona Me diriges a la luna Para hablar otros idiomas Y respirar otro Te pienso y doncella Te veo en las estrellas Quisiera llevarte a conocer una de ellas En el cielo hay cosas donde solo seas tú Porque otra además de ti Ya no recuerdo Tus sentimientos que se unen por ti Pero estos versos los escribirá a ti Agradezco a Dios que te conocí Contigo voy a promover nada Hacer feliz ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Reca Reca Si, en realidad me llamo César Abraham Recalde Vera Y Recalde O sea que Reca es una abreviación de Recalde Justamente De ahí nació el nombre De ahí nació Reca justamente Vos sos Reca entonces Reca y vos Yo soy Shenix ¿Cómo? Shenix ¿De dónde apareció Shenix? ¿De dónde apareció Shenix? A mis inicios de producción musical Mi primera consola fue una Behringer Shenix Y fue con la que primero O sea la primera consola con la cual pude grabar una canción mía Entonces le di mi nombre Es el nombre de la consola Mi primera consola De ahí Shenix Acá está ¿Se ve? ¿Y vos cuántos años tenés? Veinte años Ah, qué joven ¿Y vos? Yo tengo veinte años también Ambos tenemos veinte años ¿Y vos de dónde sos? Yo soy de Fernando de la Mora Ah, ya ¿Y tú? Yo de Ciudad del Este Ah, de Ciudad del Este Yo de Ciudad del Este Me fui a Asunción Y lo encontré ¿Pero tu nombre real como eres? Diego Yo me llamo Diego ¿Qué apellido? Bertinat Ah, ya Y no tiene nada que ver con mis nombres Sino que más bien un homenaje a mi primera consola Y a mi primera grabación musical Mi nombre Ah, ya Qué bueno Es bueno resaltar que Diego Ya fue productor musical a los doce años ¿En serio? Sí Así que hace ocho años que viene haciendo esto Y yo creo que se merece O sea que Más que yo Más que muchos de los que están hoy En donde están Diego se merece Shenix se merece Por eso yo le aprecio mucho Y le apoyo en todo lo que hace Y mira ¿Desde hace cuánto tiempo que ustedes están en esto de reggaetón? Y hace cuatro meses que estamos juntos De la mano de Paraguay Music Uno juntó Humbertico nos encontró Humbertico nos conocía ya Nosotros dos aparte ¿Verdad? Él cantaba aparte Yo cantaba aparte Y a mí me faltaba un rapero Como se suele decir Y apareció Reca Y le gustó a todo el mundo El trabajo de Reca Nos unimos Humbertico dijo Bueno Ustedes son No duele reggaetón Habló con Paraguay Music Paraguay Music nos aceptó Y acá estamos Queremos dar gracias a toda la gente Que nos apoya Y ya Paraguay Music Gracias a ellos estamos donde estamos Entonces hace cuatro meses Que ustedes explotaron en suceso Sí, o sea que el grupo se conformó como tal El 31 de mayo de este año Así que tiene cuatro meses y un poquito ¿Verdad? Así que también aprovechar y darle gracias a la gente Darle gracias a Dios Porque hay dos personas que hacen posible esto Dios y la gente Así que muchas gracias a toda la gente Y gracias a Paraguay Music por el espacio también Ya, y están recorriendo todo el país ustedes Gracias a Dios ya tenemos shows en distintos puntos del país Y es hermoso no solo ver el cariño de la gente Sino que conocer el país de punta a punta Estuvimos cerca San Pedro, ahora en Pedro Juan En la otra esquina Y sinceramente estamos muy orgullosos de nuestro país Es un hermoso país, estamos recorriendo Y la gente más que hermosa, ¿no? Porque esta noche nos dimos cuenta del cariño de la gente acá de Pedro Juan Pero vos tenés belleza árabe Yo tengo muchos amigos árabes Y le parecía un árabe, la nariz y todo A mí me dice más árabe por la ceja, ¿no? Sí Y la nariz también que tengo De costado no se esconde la nariz Pero sí, tengo rasgos árabes Pero nada que ver, no tengo nada que ver con los árabes, ¿no? ¿Y qué tan importante es la belleza con el suceso? Y la verdad que Reca y yo podemos decir que no es tan importante Porque ninguno de nosotros podemos decir que somos lindos Pero... No, es falsa humildad No, no La verdad que... La verdad que yo no me considero una persona linda Sino que sí afectuosa con la gente O sea... ¿Y vos no te diste cuenta cómo te gritaban todas las chicas? Claro, uno se da cuenta, pero... ¿Y eso qué significa? Eso podría ser fanatismo, no precisamente belleza No sé, yo interpreto de otra manera Lo que pasa es que Diego tiene espejo en su casa, pues O sea, y la chica o la gente a lo mejor puede mentir por el espejo, no miente, pues Yo tengo espejo también en casa, ¿verdad? Pero de igual forma gracias a la gente que piensa que somos lindos ¿Y vos por qué usas las gafas en tu show? Porque yo creo que... O sea, que ya se conformó parte de mi estilo Ah, ya En realidad, me gusta usar las gafas A veces de repente las luces te chocan mucho al ojo Yo tengo los ojos sensibles Mucho al sol tampoco puedo mirar Entonces uso baja Hasta de noche Ya Y bueno, ojalá que realmente continúen con el suceso Son muy jóvenes, ¿verdad? Yo te recomiendo que te vayas ya por Kurdistán, Irak Que eso haga suceso, suceso Ahí voy a pasar desapercibido Entre la gente No, pero gracias a Dios estamos pegando con todo Un agradecimiento especial a toda la gente otra vez Pedro Juan, muy buena onda a todos Y vamos para adelante Vamos para adelante a ver en qué continúa Reca y Shenix Bueno, yo les agradezco esta entrevista Y mi deseo es que continúen por el camino del suceso Y que realmente tengan mucho éxito Muchísimas gracias Y nos despedimos con esta Reca y Shenix se presentan con un ritmo que revienta Pedro Juan nos fundamenta La música la polenta Nosotros salí pimienta Letras sanas y violentas para calmar la tormenta Si el enemigo nos tienta Caen cámara lenta Y con el caen 50 Déjame sacar la cuenta Son 70 más 90 También le sumo 80 Porque cada quien me ofrenda También cada quien lo intenta Muchísimas gracias Pedro Juan Gracias Gracias, muy amable Bueno, despedite vos Una despedida especial A los fans de Pedro Juan Que igual vinieron a pesar del tiempo Y cantaron como locos Estamos muy felices Nos vamos más que contentos a Pedro Juan Y con la idea de volver pronto Muchísimas gracias Un beso Pedro Juan Nos queremos mucho Gracias Muy amables